Si hablamos de verdaderos lombos como dicen los argentinos en el mapa político, probablemente el mapa de Rusia durante la guerra civil de 1917 se lleve el premio. Y es que en cinco años de un entreverado conflicto que puso en evidencia la decadencia del sistema monárquico, surgieron una serie de estados, algunos basados en las diversas etnias que conformaban este enorme imperio. Países que finalmente fueron absorbidos en su mayoría por los bolcheviques, para posteriormente hacer parte de la conocida Unión Soviética. ¿Te interesa conocer cinco de ellos? Dale, entonces quédate hasta el final del video. La República del Extremo Oriente hace muy buena alusión a su nombre, pues ocupó los territorios del extremo oriente ruso, aquellos al este del lago Baikal. Fue fundada en abril de 1920, luego de que los bolcheviques derroten al ejército blanco en la región de Siberia. Si bien funcionó nominalmente como un estado independiente, tuvo siempre la influencia de la República Socialista Federativa de Rusia, por lo que funcionó en la práctica como un estado títere. El objetivo de los bolcheviques era crear un estado colchón entre la rusa soviética y Japón, entonces país aliado de las potencias occidentales. Los nipones tenían cero interés de tener un vecino socialista, por lo que habían ocupado el puerto ruso de Vladivostok desde 1918, y comenzaba su expansión por el oriente de Rusia, incluso promulgando la inmigración japonesa con miras a anexar el territorio. Afortunadamente para los bolcheviques, el emperador de Japón decide retirar sus tropas del extremo oriente de Rusia, en vista de que los aliados occidentales también habían retirado sus tropas del país al presenciar la inminente victoria soviética. Por tal motivo, la República del Extremo Oriente, que tuvo su capital en la ciudad de Chitá, fue integrada a la Rusia soviética en noviembre de 1922. Cuando me preguntan si la península de Crimea debería ser de Rusia o de Ucrania, usualmente respondo que por derecho histórico le debería pertenecer a los Tártaros de Crimea, una etnia túrquica que fundó el antiguo Canato de Crimea, que perduró por tres siglos. Hasta 1917, los Tártaros seguían manteniendo la fuerza política y cultural dominante sobre la península, por lo que aprovechando el desmoronamiento del imperio ruso, proclaman la República Popular de Crimea en 1917. Esta se desindió del territorio de la gobernación rusa de Táurida y el remanente del territorio fue anexado por la República Popular Ucraniana. No obstante, y debido a que ya existía una mayoría rusa considerable en la península, la invasión soviética fue relativamente sencilla de concretar y en marzo de 1918 conquistan el territorio para convertirlo en la República Soviética de Táurida. Como también es sencillo y gratis suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones en caso de que aún no la hayas hecho. A la posteridad, la península fue ocupada por el Imperio Alemán, de nuevo por los bolcheviques, luego por el ejército blanco y finalmente reintegrado a la RSFS de Rusia. La efímera República Popular de Crimea se caracterizó por ser el primer intento en el mundo musulmán en establecer un estado secular. Y si te preguntas por el destino de los tártaros de Crimea, fueron expulsados en su mayoría durante la Segunda Guerra Mundial, razón por la que hoy en día son una ínfima minoría dentro de su territorio e historia. ¿Quién diría que dos ferros rivales como Armenia y Azerbaiyán alguna vez formaron parte de un solo país? Me refiero a la República Federal de Transcaucasia, la cual abarcó tanto a Georgia como a ambos países mencionados, luego de la proclamación de su independencia del Imperio Ruso en febrero de 1918. Esta independencia fue en realidad una reacción a una nueva amenaza proveniente del sur, el Imperio Otomano, a quien los bolcheviques les habían cedido ciertos territorios poblados por armenios y georgianos mediante el Tratado de Pres-Litovsk. Es así que sin el apoyo ruso garantizado, decidieron formar esta federación, la cual fue sumamente efímera debido a las desaveniencias entre los líderes políticos de los tres pueblos, como por ejemplo las disputas entre armenios y aseríes, quienes ya tenían relaciones estrechas con los turcos. Para mayo de 1918, Georgia es el primer país en concretar la secesión y dos días después, Transcaucasia es formalmente disuelta para dar pase a las primeras repúblicas independientes de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, las cuales también fueron de corta duración y son anexadas a la posteridad por los bolcheviques, quienes forman la RSFS de Transcaucasia. Ingria es una región histórica que forma hoy en día parte de Rusia y que comprime los territorios entre el sur del Golfo de Finlandia hacia la región de Carelia y que ha sido habitada históricamente por el pueblo homónimo, el cual habla un idioma u oro finés, es decir, de la misma familia que el finlandés o el estonien. Aunque a decir verdad, este fue siempre un pueblo pequeño que era consciente que en medio de grandes potencias se le haría difícil la supervivencia. Por tal motivo, la Declaración de la Independencia de la República de Ingria Septentrional del Imperio Ruso se dio con miras a integrarse al naciente Reino de Finlandia, entonces estado sucesor del Gran Ducado de Finlandia. Sin embargo, para concretar su independencia, Finlandia tuvo que luchar su propia guerra de independencia en contra de los bolcheviques, a los cuales consiguió derrotar con el apoyo del Imperio Alemán. Las condiciones de paz se establecieron en el Tratado de Tartugo. En él se acordó que Ingria pasaría bajo soberanía de la RSFS de Rusia con la condición de que se le pueda dar cierta autonomía, la cual fue respetada solo hasta 1939, cuando la región fue integrada al distrito de Zebolovsky dentro del Oblast de Leningrado. Después de todo, hoy solo quedan 1.000 ingrios y sorianos y unos 20.000 ingrios finlandeses en Rusia, por lo que no son suficientes para que se puedan considerar como una minoría en el país. Y para cerrar esta lista, tenemos al estado de Irel Ural, una república que pretendía unir a diversos pueblos túrquicos de la región en un solo estado, tales como los Tártaros, Bashkiris y Chubacios, en lo que algunos historiadores consideran que fue un intento de recrear el antiguo Canato de Kazán, el cual fue anexado por el Imperio Ruso a mediados del siglo XVI. Todos estos pueblos túrquicos tenían el Islam como religión, por lo que los líderes políticos regionales de estas etnias proclamaron su independencia el 1 de marzo de 1918. Sin embargo, este fue el estado más efímero de esta lista, pues fue capturado por el Ejército Rojo el 28 de marzo. Es decir, duró tan solo 27 días. Aunque Irel Ural desapareció rápidamente, su presidente, Sadri Maksud Arzal, pudo ir a Finlandia. Aquí fue bien recibido por las autoridades que se alinearon con los países occidentales, por lo que también tuvo el respaldo de Suecia y de Francia. Por tal motivo, Irel Ural figuró entre las naciones cautivas durante la Guerra Fría, por lo que para evitar posibles alzamientos nacionalistas, hoy en día existen las repúblicas de Tartaristán, Chubacia y Vazcortostán, por lo que estos pueblos túrquicos cuentan hoy con una amplia autonomía. En fin, estos han sido los cinco efímeros países que existieron durante la Guerra Civil Rusa, que como ves, todos estos fueron finalmente anexados por los soviéticos y sus destinos han variado según cada caso. Y fijo, estamos dejando muchos otros países que existieron en este entrevirado episodio, por lo que si revientas el botón de like y llegamos a los 10.000, puedo hacer una segunda par. ¿Qué otros países de este tipo conoces? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima.